Vale, ya la mayoría de nosotros vimos este adelanto del posible capítulo 11 de las perrerías de Mike Pero estoy seguro que muy poco se dieron cuenta de la siguiente curiosidad Quédate y averigüemos qué es Bueno chicas, bienvenidos a todos, soy Amso74 Y hoy les traigo una curiosidad adelantada antes que salga el posible capítulo completo número 11 de las perrerías de Mike Y es que tiene alguna similitud la escena de la era de hielo Cuando Manny y Diego están dentro de una planta carnívora E Ion tiene una similitud a la charla que tiene Aquela con Mike Puedo sentirlo, siento cositas No digas eso cuando estamos tan juntos No esa clase de cositas Siento cositas No me digas eso cuando estamos tan juntos No esa clase de cositas Yo también lo siento Espero que te haya gustado el video del día de hoy Si ha sido no olvido de dejar tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones Y sin nada más que decir, me despido, adiós ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena!